Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Hermanos, seamos fieles de verdad, seamos fieles de corazón. Con un saludo para todos ustedes en este vigésimo segundo domingo del tiempo ordinario, recordemos que la palabra de Dios es siempre una palabra que nos invita a profundizar, a actuar. Lo que el Señor vino a decirnos no era para hacer teorías, hacer predicaciones, es para que actuemos esa vida y la actuemos con decisión. El mundo de hoy es un mundo que toma las cosas a media. Se habla de un refresco que es light, no tiene toda la carga del refresco, de un café que es light pero no tiene cafeína. Bueno, es como aquellas cosas que son pero no son. Lo que no puede ser y no ser al mismo tiempo es la vida cristiana. No puede haber cristianos light. No se trata de ser intolerantes, agresivos, pero que claramente se vea que somos cristianos. Y para ello hoy se habla de algo importantísimo, el corazón. El corazón en la Biblia, según la mentalidad de ellos, era el centro de las decisiones. El lugar de donde se piensa cómo es el mundo, se conoce cómo es el mundo y se toman decisiones. Por eso hoy el Señor nos invita a tomar su ley completamente. Dice hoy en la primera lectura, dice por favor no quiten ni añadan nada a mi ley. Qué triste un cristiano católico que dice yo soy muy católico, pero esto lo hago a mi manera. Esto lo hago porque a mí me parece que es así. Entonces estamos ya cortando en nuestra medida la ley de Dios. No quiten y no añadan. Y estas cosas siempre se dan. Católicos que estén de acuerdo con algo, pero no con lo demás, porque les parece que no está bien, ¿verdad? Dejan la voluntad de Dios y la enseñanza de la Iglesia por su propio criterio. La fidelidad ha de ser completa. Por eso dice el Salmo 14, Señor, ¿quién es grato a tus ojos? Era un Salmo que se cantaba cuando se iba al templo y decían, seremos dignos de entrar al templo. Entonces se hace un perfil. Dice el que no cubre la mentira, el que no cubre la maldad, el que no toma parte en la corrupción que está tan extendida, es el retrato de alguien que es serio, es fiel de corazón completamente. Por eso hoy la carta de Santiago dice, hermanos, reciban la palabra de Dios como verdaderamente es. La palabra de Dios no es una opinión más de estas que aparecen en las redes sociales. Pues la tomo o no la tomo, a mí no me pasa nada. Bueno, no eres cristiano. Un cristiano no puede ser intolerante, radical o agresivo. Pero como dice Santiago, tenemos la palabra de Dios como es y no como la opinión de muchos. Está bien, no me importa que se haga esto porque esto yo no lo hago. Sí, no hay que juzgar ni condenar, pero vivir la palabra a fondo. Por eso Jesús da una enseñanza, esta enseñanza del corazón tan importante. Dice Jesús que hay muchos que quieren que se cumplan cosas externas, pero le da más importancia a lo que viene de dentro. Porque por fuera podemos cumplir muchas cosas, muchos ritos, pero decisiones profundas, esas no las tomamos, no las reservamos. Habla Jesús del corazón y dice, del corazón surgen cosas malas. Dice surge el adulterio, surge el robo, la injusticia, la envidia, la difamación, el orgullo. Pensemos cuando tomamos las redes sociales y comenzamos a mandar tanto veneno, tanta muerte. O mandamos o recibimos. ¿De dónde sale eso? De tu mal corazón, de nuestro mal corazón. El corazón, pues, según la Biblia, es el centro de la decisión. Hoy decimos es el cerebro, magnífico, ya lo sabemos. Pero sigamos esta enseñanza del Señor, que el corazón sea puro. Dice la bienaventuranza de hechosos los puros del corazón. ¿Qué quiere decir? Que no han dejado que la mala influencia, las ideas del mundo, pues los empañen. Toman en serio la voluntad de Dios y la viven y así le manifiestan. Seamos, pues, fieles al Señor, fieles a profundidad, cristianos decididos, sólo posible con la ayuda del Espíritu Santo. Pedimos esa ayuda por intercesión de María Santísima y de San José. Y seguimos orando por el Congreso Internacional, diciendo, infinitamente sea alabado, mi Jesús sacramentado. ¡Suscríbete al canal!